Ay, 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 ni ver la lírica Me voy de la calle al puente, no tengo donde dormir Las noches para mí son el olvido, el desprecio que hoy vivo La sociedad hoy a mí me rechaza por mi amigo de cartón Pero mi aspecto y condición le causa gracia, yo no sé lo que pasa Y aunque dicen que cada quien busca